¿Quién no creía en nosotros? ¿Quién no pensaba que íbamos a ganar esta Champions? ¿Quién nos iba a echar de la Champions? A todos, a los del Barcelona, que iban con el Liverpool, con el PSG, con el Chelsea, con el City ¿Ahora con quién vais? ¿Ahora con quién vais? ¡Rata! ¿Tú qué sabes, rata de fútbol? ¿A con quién vas a ir ahora? ¿Con quién? ¿Tú sabes lo que es gloria? ¡Esto es gloria! ¡Esto es el Real Madrid! ¡Te has equivocado! ¡Te has equivocado! ¡El Real Madrid sigue siendo y seguirá siendo el rey de Europa por muchos millones que te pongan en la cuenta! ¡Esto! ¡Esto es la pura gloria! ¡Te has equivocado de decisión! ¡Y todos! ¡Tú! ¡Corrupto! ¡Ceferín! ¡Al que la IFI trae todos los millones que tengáis! ¡Que nosotros! ¡Nosotros ponemos el fútbol! ¡Nosotros ponemos la gloria! ¡Nosotros! ¡Sólo nosotros sabemos cómo hacer historia! ¡Esto! ¡Esto es el Real Madrid! ¿Me entendéis? ¡Esto es el Real Madrid! ¡Contra todo! ¡Contra todos! ¡Contra cualquier pronóstico que diga! ¡No vais a ganar! ¡Aquí estamos! ¡Demostrando a doble partido! ¡Champions! ¡Liga! ¡Supercopa! ¡A partido único! ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¡Nos vemos en verano en la Supercopa! ¡Nos vemos en la Liga del año que viene! ¿Queréis más, Champions? ¿Qué queréis? ¡Eh! ¡Aquí está el Real Madrid! ¡Aquí! ¡En la gloria! ¡El rey de Europa como siempre! ¡Nos vemos en la historia de esta competición! ¡Nos vemos en la historia de esta competición!